Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido Fue la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido Fue en Nueva York una noche buena que yo preparé una cena Para invitar a mi paisano y en la región Y llena de españoles entre vivas y entre goles Por España se lindó Como estaba prohibido por la ley secada Y sola que está enfermo despachan vino Y yo pago a precio de oro una receta Y compro en la farmacia vino español Vino español Vino español El vino de nuestra tierra Bebimos en tierra extraña De bien que sabe se vino cuando se bebe León de España Por ella brindamos todos Y fue noche de emoción La noche buena más buena De soñar el mundo Un español Más de pronto se escuchió Un gramófono sonar Callar todos Dice yo Y un paso doble se oyó Que nos hizo recordar El vino de nuestra tierra Un vino de nuestra tierra Que nos hizo recordar Allí en tierra es de la mía Y ya nadie reía Y ya todos lloraban Un vino de nuestra música Alguien quiere ser al día, el paso doble español subido de España